¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, suscríbete al canal! Domina el combate Claro Muy bien Bien amigos de boxeo de primera Nos acompañan en este cuadrilátero El supervisor designado por la Federación Argentina de Box Maximiliano Dolce Quien proclamará el vencedor de esta pelea Ahora si tengo el tiempo de combate A los 2 minutos 12 segundos de round Número 3 Ganador por knockout técnico Y el título argentino Super welter vacante Quien en poder del nuevo campeón Que conquista la corona nacional Del barrio El Pial En Monte Grande en la zona sur del Gran Buenos Aires Lucas Ramón Argañarás Lucas Argañarás El nuevo campeón nacional de la categoría Super welter La emblemática Mediano Juniors La de Miguel Castellini La de Julio César Vázquez La de Sergio Maravilla Martínez Aquí está el pibe Un joven Lucas Argañarás Con una docena de combates Podrá disfrutar con los suyos Ese cinturón El nacional La foto de rigor Con su equipo de trabajo Bien cañuelas El de Esteban Echeverría Luego de esta pelea dramática Se quedó con el título argentino